bien el último y i y pase aquí ¡Poliii! 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 ¡Gracias! ¡Poliii! ¡Ven Kadeki! ¡Ven Kadeki! ¡Bien cabeza! ¡Bien que freno del huevo! ¡Poliii! ¡Ahora Sapo! ¡Ahora Sapo! ¡Ahora Sapo! ¡Ahora Sapo! ¡Ahora Sapo! ¡Ahora Sapo! ¡Y ahora informa! ¡Visemora Nación Entre Ríos! ¡Resultado parcial! ¡Alguna número uno de los que haría unas 5! ¡Yo sé! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Poliii! ¡Bien! 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 ¡Gracias! ...no quiero mucho y ahora aquí forman Medicum el resultado para ser Cancel Nº 1 Cuyo 7 entre Rihanna 5 informo que al igual 1 Cuidado Cuidado ¡Ey! ¡Ey! Amarilla Amarilla ¡Tarjeta! ¡Amarilla! ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! ¡Aaah! ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! ¡Ey! ¡Qué horror! ¡El Juance está muerto! ¡Chao! Si no lo cortás ¡Pasá Juance! ¡Pasá Juance! ¡Pasá el cartero! ¡Pasá! ¡Uy! ¡Buenísimo! 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 Cortá Polilla, cortá ¡Bien! 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 ¡Bien Simón! ¡Bien Simón! ¡Bien! ¡Bien Simón! ¡Bien! Le tiró un punto de daño Sí ¡Ya venían en el aire! Vamos a esta marca! ¡Vamos! ¡Ah! Le piso yo! que tumba le quito la pelota no que tonta madre que amandis la amarilla bebe no ah no tumba si pero como va que la guerra 12 ah que paciente que hizo la pelota esa desinteligencia que tiene avisado avisado amarilla avisado 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 ten avisado 聯 l avisado ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Dale, Casi! ¡Volvé! ¡Casito! ¡Que salga! ¡Que salga! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Dale! ¡Date vuelta, dale! ¡Date vuelta! ¡Dale, Casi! ¡Date vuelta, dale! ¡Dale, Casi! ¡Date vuelta, dale! ¡Dale, Simón! ¡Date vuelta, Casi! 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 ¡Dale Saits! 2, 2, 2 Ya entró uno Ya entró uno Sí, al otro le dio que faltaron un pelón No te aguantaron No te aguantaron ¡Dale papá! Golilla Golilla que penal ¿Tapa irse? No pegas No pegas Es él ¡Cortá! 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 ¡Dale! ¡Cortá! ¡Bordillo! ¿Qué? ¿El balc estábile? ¡Mira eso! ¿El sin? ¿El batiz estábile? Sí, el batiz ¿Qué viste? Sí, el batiz estábile ¿El batiz? ¿Dónde está el batiz? ¿10 segundos de diferencia? ¿Sí? ¿El batiz? ¡Goloso! 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 ¡Daleceva! ¡Número 1! 19 para Cucho, 5 entre Rihanna y formó Sautsuk ¡Dale! 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 ¡No, Luz! Tadale! ¡Dale, Luz! ¡Más de enlace! ¿como estamos? 10. 19 a la performance 19 a 2 ¡No! 19 a la 15 Se love y te satan habían ¿juego estamos videos? Ahí es... ¿Pero ahí? ¿Saltá y le metí un juguete? No, no, no No, no Ahora sí está No No ¡A la pelota, leeson! No, no Ahí está Por encima de 10 creo Sí El estado de Parisiaca es el número 1 Vamos por 7 19, el cardiano 10 Qué bien poli Impresionante el poli Se le llenó Se le llenó Se le llenó Se le golpeó la cabeza Se le golpeó la cabeza ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Franco! 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 ¡Vale polilla! ¡Franco! ¡Franco! ¿Sabe cómo tiene que estar acá? ¡Franco! Cuidado es el cram saque 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 juega polilla que lindo que juega RAPIDO NOOOOOO MOOOOOO SEÑAO POLILLA RAPIDO 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 LASIIDO VAMOS VAMOS METER DE UNO DALE DALLE DALE QUE SIGA DALE PERO el resultado para la ciudad la cancha número 1 entre el día 4 19 dale Franco dale Franco ahí 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 tranquilo tranquilo Franco Juegue, juegue Ahora afuera estamos ahí Ya ven ¡Llega a favor! ¡FRIENDS!!! ¡FRIENDS! ¡Fuey! 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 ¡Prendieron la madre luego! ¡Pues es que si! ¡Le a rompió! ¡Bien hecho! ¿Quién lo hizo el último? ¿Qué? ¡Qué lindo! ¿Por qué? ¿Por qué alguno? ¿Andú bien? ¿Por qué seguro? ¿Por qué seguro? 1 1 1 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 8 9 9 8 8 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 12 12 14 15 15 12 12 15 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 16 16 20 16 16